Entonces, todos nos quedamos callados, aquí nadie quiere hablar del triángulo terrestre, el triángulo terrestre ha desaparecido, el señor Piñera va a ser probablemente presidente de Chile después de las barbaridades que dijo contra el Perú cuando fue presidente y nosotros nos callamos sobre el triángulo. Pero no solamente eso, Fernan, estamos yendo a darle la mano a la bacheleta y festejamos un gabinete binacional después de que en Chinchero el señor Piñera con intereses directos en Chinchero nos ha querido levantar el segundo aeropuerto del Perú y que el gasoducto firmado con Brasil resultaba energía para Chile y acá aplauden la histórica aparición del señor Cuchiqui con su amiga Bachelet que es enemiga del Perú y no pasa nada. Perdón, a mí me parece muy bien el gabinete binacional, pero para decirle a la presidenta Bachelet que hay que solucionar el problema del triángulo terrestre, que lo han borrado, no existe el problema del triángulo terrestre para la cancillería. Y más aún, la Comisión de Relaciones Seriales del Congreso ha desaparecido de la vida política del Perú. No cuestionan, no fiscalizan, no dicen nada. ¿Qué pasa? Ha habido un escándalo en Chile contra el señor Piñera por la pesquera Exalmar de la cual era accionista. Un periódico del Perú ha mencionado el escándalo de Exalmar en Chile. La pesquera Exalmar es una empresa de capitales presuntamente peruanos donde ese señor era accionista durante todo el tema de litigio y donde era director el señor Kuchinsky y la señora Cecilia Blume. Es decir, además era accionista, Kuchinsky era su socio, socio de primera. Es un escándalo. En Chile ha sido un escándalo. Estaba en todos los programas políticos. Y en el Perú no lo ha mencionado nadie. Entonces, ¿a dónde va la política exterior? Y después resulta que en el gabinete hay ministros que le regalan el TUM y el Chile, defienden a los ciudadanos secundarianos y no a los peruanos. Entonces, Dios mío, ¿quién nos está defendiendo? Bueno, si el ministro de Cultura del Perú no sabe quién fue Apuinti Miracocha, si el ministro de Cultura del Perú no sabe hasta dónde llegó la cultura Chimú, la cultura Mayeque, ni sabe que el TUM... Ignora al ministro el origen cultural del TUM. No le estoy diciendo ignorante, solo le estoy diciendo que ignora el origen cultural del TUM. O sea, realmente es una vergüenza lo que pasa en el Perú y nadie dice nada. El único programa que señala las cosas como tú es el tuyo. Entonces, no nos quejemos de que estemos mal, porque lo que estamos haciendo es una autocensura en el Perú para favorecer un gobierno que realmente esté equivocado.